En la funeraria Sierra de Paz, el padre Antonio Castro ofició una misa de cuerpo presente del periodista Abel Calero Reyes, que este pasado martes en horas de la madrugada pasó a otro plano de vida. El Abel joven, lleno de energía, lleno de mística, lleno de fe en una causa por la cual él luchó, la causa de la paz, la causa de la reconciliación, la causa de la estabilidad, la causa de la liberación de su país y eso pues por supuesto que le costó mucho sacrificio, mucho dolor, prisión, lo que significa eso. Abel Calero Amigos, familiares y periodistas asistieron hasta la funeraria Sierra de Paz para darle el último adiós al destacado periodista que era conocido popularmente como el Puma o el Flaco, el momento más difícil para la familia, sus hijos y amigos. Gracias a todas las personas que le dieron la mano. Gracias al comandante Daniel, a la compañera Rosario. Y desde aquí seguiré caminando hablando e informando con la verdad lleno de un corazón erguido rojo y negro y orgulloso de ser Abel Calero Castro Los periodistas comprometidos con las luchas del pueblo en defensa de la paz ratificaron continuar con el legado de Abel Calero Reyes y él no se lleve esas ideas la dejó en cada uno de nosotros los que estamos en su generación los que están en medio de esta generación y los futuros que van a venir esperemos que el periodismo sea un periodismo si es posible de catacumba como lo comenzó Abel Calero pregonar en las calles que es lo que estamos haciendo si no, no dejan pregonar en las calles que es lo que está haciendo nuestro gobierno por salir adelante pregonar en las calles la verdad de lo que se está haciendo no dejemos influenciar con otras ideas aquí está Abel Calero que luchó por esas ideas y esas ideas las vamos a seguir defendiendo a costa de cualquier cosa como periodistas en la calle sin violencia a como lo hacía Abel Abel presente hermano Abel hasta la victoria siempre ¡Pate a libre! ¡O morir! ¡Pate a libre! ¡O morir! ¡Pate a libre! ¡O morir! yo lo único que puedo decir es un adiós gracias por sus buenos consejos y que orgulloso me siento haber trabajado con él y trabajar con sus hijos ahora eso es lo único que puedo decirle y un adiós para siempre kenia doña multinoticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!